Viene mucho color, que eso está bueno porque en invierno no se suele ver, también mucho brillo, tanto para el día como para la noche. Y nada mejor que festejar que unos cafecitos, una comidita y una tarde de promociones. Hoy estamos celebrando los 5 años de Espacio Elipse, que estamos desde 2019 y estamos aprovechando también para mostrar un poco lo que se viene en día. Estoy viendo mucho brillo, me encanta, fanática. O sea, para salir, para la tarde, noche, te ayudan un montón. Me probé un tapado que me enamoró. Tomando un cafecito, conociendo el local. Y la clienta Elipse es una mujer canchera, que le gusta la ropa versátil para usar de día, de noche, que quiere estar siempre a la moda, pero cómoda y fiel a su estilo. Nuestra clienta es alguien que quiere estar cómoda para todos los días y que el look le se dure todo el día, desde que va a trabajar hasta que sale y se va a un asteropis. Bueno, vine a chusmir un poquito de la nueva temporada de las marcas. Muy variado, muchos colores y texturas. Me encanta Elipse, vengo siempre. Siempre es lindo venir a ver ropa. Ya vimos las nuevas tendencias, los nuevos colores, otoño, invierno. Y por lo que vi está todo bellísimo. Crecer y seguir estando acompañadas de nuestras clientas y poder seguir viviendo, avanzando. Es una comunidad muy grande ya y bueno, estamos entusiasmadas por eso.